Listos amigos, ya estamos aquí para ver este cotejo entre la selección de Ecuador y la selección de Holanda Mundial de Qatar 2022 Y le pedimos, pues, hacemos esta pausa para pedir a ustedes que en este momento se suscriban para seguir brindándoles esa alegría con toda la gente de aquí del barrio Estas video reacciones que son tan emocionantes Suscríbanse en este momento y disfruten de este video Ripapel Sport ¡Aplausos! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Había ciego de la pandemia Se juegan a los virus de la pandemia Y le dio mucho el tiempo a los grupos que vieron apenas a los 100.000 Vieron por ser mandado ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!